Y como les prometí esta mañana, aquí tengo ya el vídeo. Es realmente sorprendente. Alguien aquí en Oregon compró un Subaru WRX STI, que es la versión más cara y de más potencia. Y el mismo día que lo compró, lo llevó, tiró algunas fotos, manejó por algunas carreteras que reconozco porque también he manejado por ellas, pero manejó de una forma demasiado errática. O sea, consecuencia o de lo que hizo, perdió el auto y van a ver qué tristeza ver un Subaru WRX STI totalmente destruido. Les adelanto que será así el final del vídeo, pero de todas formas, espero lo disfruten. Como ustedes vieron, yo también manejé uno esta mañana, no un STI, pero manejé uno. Y es un auto brutal. Tienes que aprender a tener control sobre él y conocerlo, que les sirva de experiencia a todos los que muchas veces se les va la junta y andan a exceso de velocidad. Comenten aquí, suscríbanse también al canal y comenten sobre todo cuáles son los errores que han visto cometer a este conductor porque más de uno no perdió el control por un solo error. Cometió durante toda la travesía varios errores, así que les invito a que comenten, les invito a que se suscriban al canal, muy importante. Y seguimos aquí en Automotriz TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!